El agua como está establecido es un derecho humano, igual aquí los alcaldes y los organismos del agua deben de procurar modernizar su infraestructura para que llegue ese vital elemento a los hogares sin ningún problema. Yo creo que debe de ser de primerísima prioridad, porque como decimos a veces se puede uno no tener luz, a lo mejor no tener teléfono, pero el agua es indispensable para vivir, entonces tiene que ser de primerísima prioridad, que se invierta en infraestructura para evitar el elemento a los hogares. Gracias por ver el video.